Ingenuidad El viento flotaba según tu aliento, según tu respiración daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida Sin medida, ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría Sin preguntas todo te di, cada beso fue para ti No había duda en mi pensamiento, contigo iría hasta el fin Mi cariño fue tan sincero que me creí todo el juego y de eso no me arrepiento Mi corazón es así, pero tú cambiaste las cosas, se malditaron las rosas Dejaste ver el engaño y ahora lloras por mí Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida Sin medida, ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría Te di mis manos como un niño que simplemente da cariño Yo te entregué mis deseos, mis sueños y hasta mis miedos Haber creído que me amabas no fue tan cruel como pensabas Ingenuidad fue mentirme, pues tu crueldad te castiga Ya nunca más regresaré Y por aquí ni vuelvas Yo solo daba la verdad Y tú mentiras Toda mi vida te entregué Y no supiste para qué Siempre cumplí lo que juré Tú no cumplías Ingenuidad no fue creer Tu engaño fue la ingenuidad